Saludos República Dominicana, yo vuelvo y te repito a ti que me estás mirando, a ti que me estás viendo, porque este dice, tú que me estás mirando, a ti que nos estás mirando, a nosotros, porque él dice, a él, la experiencia no se improvisa, con 10 años, con 10 años, ya yo en esta vaina, no es posible que tú con dos sepas más que yo, vamos a ver, vamos a ver quién lo pegue y quién no lo pegue, vamos ya, dale Alondra. Cuando te permites lo que mereces, atraes lo que necesitas, buenas tardes mi gente de Capicúa, feliz viernes, como siempre feliz, contenta, agradecida y con muchísima información, así que como decía que Capicúa Radio Show está en el aire. Bien, a ti que me ves, que me escuchas por las diferentes plataformas digitales, es importante para nosotros que le des me gusta a este video, dale me gusta que es gratis, no tiene ningún costo, suscríbete a nuestro canal de YouTube, apóyanos con un like, dale like, dale like que es gratis, y sobre todo, no olvides activar las notificaciones para que te llegue todo nuestro contenido, suscríbete, apóyanos, ayúdanos a crecer y a vencer el algoritmo. Miren, se ha estado debatiendo varios penalistas y juristas dominicanos de alta valoración en la ciudadanía, han estado debatiendo un caso que viene ocurriendo en la Policía Nacional y en las Fuerzas Armadas, es el tema de personas que quieren ingresar a esa institución, que tienen una orientación sexual diferente a la conocida, a la normal, a lo que la gente le llama la normal, y es inconstitucional que porque tú tengas una preferencia distinta a las de los demás, que sea pájaro tú dices, que tengas preferencia distinta, no, 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 que viva la diversidad, que viva la diversidad, vivimos en una época donde la diversidad debe de ser respetada. La ley prohíbe, vamos a hablarle claro a la gente. La ley de la policía, hay un artículo de la policía específicamente, el artículo 285 del Código de Justicia de la Policía Nacional, dice, y de las Fuerzas Armadas, condena penas de seis meses hasta dos años a los uniformados del mismo sexo, que vivan en concubinato. Ah, que vivan. Ah, no, no tienen que ser que vivan. O sea, del mismo sexo. O sea, dos. ¿Entiendes? No, pero yo, no. Dos personas del mismo sexo, o sea, dos mujeres o dos hombres que decidan vivir juntos. Juntos. Y sean policías o militares. Está muy poco eso. Se le está, se le quiere colocar una pena de seis meses a dos años. Eso está muy poco. Yo me pregunto. Una falta de respeto a la policía. No. Sí, eso es para hombres. La policía es para hombres. Sí, está bien. Yo te imagino un guardia pájaro. Yo te imagino un guardia con una macana. El guardia pájaro, el guardia pájaro que esté con, oye, tú te imaginas en un desfile, cuando formen y el pájaro en el medio con esa macana. Míreme, hermano. Pero yo que sea guardia, yo no me lo pongo adelante a un guardia pájaro. ¿Cómo pasó? Coño, ¿cómo que pasó, loco? Un guardia pájaro, lo primero que se te va a pegar sin querer. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Y qué es que me va a caer? ¿Y qué es que me va a caer? En la fila. No, no, no. ¿Tú te imaginas? Hay comando. No. No, 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 no. No, 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 no. Eso no es para hay comando. No, porque tampoco. ¡Te digas señor! ¿Cómo que te digas señor? Sí señor. Ay, no, no, no. Yo veo muy bien esa ley. Sí, la veo muy bien. Bueno. Mira eso, mira esa imagen. La creta es el mejor. Un policía, un policía con una orientación sexual diferente, pero sigue siendo un policía y hay que respetarlo. Pero esa muchacha, esa niña que está ahí, viene a mí y dice, déme su documento. Y yo le digo, mami, digo, ¿tú estás segura que tú quieres que yo te dé mis papeles? Ah, sí. Pero es como una muchachita así me viene a mí de que, de que ciudadano, ¿qué usted busca esta hora en la calle? Yo digo, ¿a ti qué te importa, bella madre? Yo digo, ¿a ti qué te importa? Lo voy a tener que apresar, me lo voy a tener que llevar a presa. ¿Pero y con qué? ¿Cómo? Me pone la mano. Me pone la mano y tiene que pensionarlo mientras la vida tenga. Ah, sí. Lo pongo a caminar en rodillas. Ay, santo. Pero es que a veces, a veces, ¿o tú te imaginas? Que pongan a esa muchachita que está ahí de que revisa. De que revísalo y venga y que me agarre por atrás. Bajo el marco de la ley, según la constitución dominicana, él tiene los mismos derechos que tienen los que tienen una preferencia sexual diferente a él. Y hay que aceptarlo a él en la Fuerza Armada o en la Policía Nacional porque viola la constitución. No permitirle a una persona que entre a la policía o a la Fuerza Armada porque sea gay. Claro, hay que defender los derechos fundamentales de las personas. O los derechos que tú quieras. No, no, los derechos fundamentales. Eso es inconstitucional. Ay, coño, pero cada día tú me das mala razón. ¿Con qué? ¿Qué pasó? Ay, bien de larta gracia. Pedro, mantén tu distancia conmigo. No, 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 espérate. Estamos debatiendo de manera profesional y entiendo. No, tú estás defendiendo tu raza. ¿Yo? No, tú estás defendiendo tu raza. Ay, por eso que yo lo veo siempre con un carajito atrás y que ven para enseñarte. Ay, Dios mío. Ese es mi editor que está aquí. Ese. ¿Y por qué él duerme aquí? Sí. ¿Y por qué siempre están juntos? ¿Por qué el editor tuyo duerme aquí? A veces le coge lo tarde. Y como vive en la zona oriental. Tú lo llevas por la mañana. No, él duerme aquí. Se está cepillando aquí. Yo no sé, habría que preguntarle a él. No, a ti es que ¿qué preguntaste? Yo vi ese cepillo en el baño y él vive aquí. Además tiene su pareja, ¿verdad? Feliz. ¿Verdad, Brian? ¿Y? Ay, celoso también. ¿Y qué importa que tenga su pareja? ¿Eso quita qué? Si él vive de aquel lado. Y está de aquel lado también. Y si quiere quedar en el estudio, yo no tengo ningún problema con eso. Con que se quede aquí. Ahora bien, volviendo al tema. Según el artículo 210 del Código de Justicia de la Policía Nacional indica, usted sabe qué es la sodomía, ¿verdad que sí? No. Ya no sabe, Chanel, lo que es la sodomía. Pero tú pregúntame a mí, eso es una estupidez. Dele ahí, Chanel. La sodomía. Lápiz y papel. Atención, atención al público de Capicuera ha dicho la sodomía. Yo, mi abuelo abusaba mucho conmigo. Sí, porque nosotros cogíamos, nos levantábamos a las seis de la mañana y arrancábamos para el conuco, para el mogote, que llamaba eso, el mogote, una loma. Y ahí comenzábamos nosotros a bregar y a sembrar yuca y a sembrar batata y a sembrar plata. Y ahí entonces venía la sodomía. Ya cuando el sol comenzaba a salir, ahí venía esos sudores a matar a uno. Y esos sudores. Y a salir esos sudores ahí. Y ahí entonces a eso se le llama la sodomía. No, 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 no. La sodomía no es más que la práctica sexual entre parejas del mismo sexo. Ah, lo que tú eres. No, no, no. Él está documentado porque él sabe. No te puedo permitir que tú juegues con... Él sabe lo que hace. Dale otra vez a la mesa. Dale otra vez a la mesa. Con la mano abierta. Le dio con las uñas. Es un hombre. Yo soy un hombre. Ay, coño. Es un hombre. Le dio con las uñas a la mesa. No, pero vive tu vida. No, vive tu vida. Eso no es nada. Que nada te cohiba. Sé feliz. Ahora, yo felicito a la policía. Yo felicito a la policía. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que en un barrio viven dos militares y uno es la mujer y el otro es el hombre? ¿Cómo tú me dices a mí? Ponme la muchachita esa que teníamos ahí. Que estaba... No, policía. Hembrita. Mire, coño. Mire, coño. Hembrita, mira. Mire, le voy a decir una cosa. Vamos a limpiar. Pero yo te voy a decir una cosa. Vamos a limpiar. Yo no quiero pájaro en la policía. Yo te voy a decir una cosa. Yo no quiero pájaro en la policía. Yo tengo más brazos que ser policía. Atención, brazos. Yo tengo más brazos que ser policía. Más fuerte, ¿verdad? Fuera el coro, estoy más fuerte. Vamos a verlo bien. En mi caso... Ajá. Sí. Tiene la boca carnosa. En mi caso, yo no lo veo afeminado. No, tú no lo vas a ver afeminado. Si ustedes lo ven bien... No, tú no lo vas a ver afeminado. No, ese cabo de la policía no se ve afeminado. ¿Qué cabo? Se ve afeminado. Atención a la audiencia. Se ve afeminado ese cabo de la policía. Un cabo. Es un cabo. Es un cabo de la policía. No, y si fuera teniente, tú lo vieras mejor todavía. Mientras más rango tenga, mejor. Ah, sí. Claro, porque tú lo que estás buscando. Yo sé lo que tú estás buscando, pendejo. No, no, no. Yo no lo veo afeminado. Alondra, ¿a usted lo ve afeminado? Claro que sí. Pero es que mírele el porte. ¿Usted lo ve afeminado? Pero mira, hasta se le ve la boca como pintada así o no, Brian, mira. Se le ve la boca como... Mira, hay una falta de respeto. Yo lo que creo que es muy educado. No, yo lo que creo que son militares hay que revisarlos para los pantalones. Que si andan con un pintalabio en los bolsillos, de una vez quitarle la ropa y darle una pela. Ah, sí. Quitarle la cojera y darle una pela, así para que respeten. Ah, sí. O tú te imaginas representando la ley de nuestro país con un pintalabio. Tú te imaginas que vaya esa muchachita a un barrio, a una redada, y que jodiendo detrás de un tigre se le caiga un pintalabio y un espejo. ¿Cuál es el ejemplo que le estamos llevando a la policía y a la ciudad? Ponme, ponme, Brian, la otra imagen donde el exdirector de la policía, que tiene el nombre de Castro Castillo, el general Manuel Castro Castillo, aquí estoy leyendo la información, él decidió en su gestión... Sena Guzmán. No, ese es Manuel Castro Castillo. Ese. Villajuanero. Sí, claro. Pensé que era Guzmán. Exdirector de la policía, ¿no? En la gestión de Castro Castillo, se le dio instrucciones que los homosexuales y lesbianas debían abandonar la policía. Lo que yo creo, que el general que me disculpe, que es un acto de... O sea, yo creo que es un acto... Valiente, coño. No, 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 no. Valiente. No, porque... Valía. La policía es para hombres, mire, coño. No, pero en Estados Unidos hay pájaros. La policía es para hombres. Y hay la fuerza armada. La policía es para hombres. Eso no es nada. No es nada. Si los pájaros son pasados normal. Imagínate con una macana, una... Revisando, digo, con autoridad. No, pero fuera de coro, yo considero que eso no influye, eso no tiene que ver. Además, es algo personal. Si a mí me gusta el hombre, me gusta mujer. En fin, que no influya en la institución. Además, hay doctores que son homosexuales y mujeres lesbianas. O sea, tú apoyas que la policía... Claro. Además, mira, tú sabes que tú tienes que pasar un centro. ¿Me entiendes? Y si vamos a suponer el caso hipotético de otro chico que estaba ahí, que se ve un poco afeminado, si no pasa centro, si no puedo hacer lagartija y todo eso, ya depende de ellos si lo dejan pasar sí o no. Y ahí ellos deducen. En el mismo centro comienzan a tirarle jabón. ¿Jabón? Entre ellos mismos. Ahí mismo. De que yo vine a engancharme y hay uno acechándole. Está enganchado. Yo tengo que enganchar. Sí, en el mismo centro. Así. Así. O pero tú, haciendo pechada, ahora que lo levantan a las 4 de la mañana y a las 5 a correr. Ah. Ay, muchachos. Lo agarran temprano. Eso era en Atillo antes. No sé dónde corren ahora. Sí. En una loma. Tú te imaginas que hay un jefe también que le guste de ese bando. Dice, vamos a correr temprano, ven. Sí. Según una información que estoy viendo aquí, luego de que se decidiera comenzar a expulsar lesbianas y homosexuales de la Policía Nacional, se detectaron varios oficiales de alto rango. ¿Cómo va a ser? Sí, hay generales. ¿Cómo va a ser? Mía Cepeda tenía un marido general. Ay, Dios mío. Café, café, café. Mía Cepeda. Pero ella lo dice. Llama a Mía, pregúntale. Mía, tú tenías. Llama a Mía, pregúntale. A Mía la engancharon. A Mía la enganchan a cada rato. No, no, yo digo. La clavaron. Ella tenía un carnet. ¿Qué tiene? Ella tenía un carnet. Ella. Sí. El que se lo dio también es de ese bando. ¿Ah, sí? Sí, claro. Ningún hombre le da un carnet a un pájaro para que represente la ley. Mire, coño. Mire, coño. ¿Cómo usted va a salir para la calle a mí con? Yo lo pongo a todo así, así. Enséñame las uñas. Y se hizo así para afuera. ¿Ah, sí? Mire, coño. Con pan despechado en grano. Yo no estoy seguro en este estudio. Es que yo voy a venir al mao. Tú lo que no tienes que ir al baño solo. Mire, yo que me doy mi traguito a veces. Abro debate. Abro debate. ¿Deberían permitir en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas homosexuales y lesbianas sí o no? No. Sí. No. Sí. No. Que sí. No, ¿por qué? Porque policía. Oye, cuando dicen, tiran la guardia para la calle. ¿Tú sabes lo que significa eso? Sí. Tiran hombres para la calle. A respetar a los muchachos que recojan. ¿Por qué tú te imaginas que manden un batallón de pájaros enganchados? Que manden un batallón de pájaros enganchados para la calle. Arrompió una huelga. Mira. Esa goma. Dice. Mira. Ah, sí. Chanel. Tú. Comando. Chanel, que se le tira un preso de la camioneta. Y yo dije, ay, no, yo no voy a coger atrás de ese preso. ¿Tú te imaginas un militar? ¿Tú te imaginas un militar con esa ropa puesta? Atrás de un preso corriendo. El tigre fueteado por un callejón. Y él como un ave volando. No. Que se prohíbe inmediatamente. Y tú el que te ha enganchado, que sea de ese lado para afuera que va. Es para afuera que va. Y se van a quedar sin mujeres. O ponerlo como secretaria. Se van a quedar sin mujeres allá adentro. O ponerlo como secretaria. Ah, sí. Y que ahí mismo ellos ya saben lo que. Sí. Lo pongan de secretaria. Y a pasar café. Para eso está bien. ¿Por qué sí? Yo considero que sí debería porque eso no influye. Lo que yo hago en mi casa o la vida que yo tenga, claro está, que no influya en el sentido de que si yo soy policía y voy a delinquir ya son otros 500. ¿Por qué en vez de sacar a los homosexuales, por qué no sacan a los corruptos y a esos policías que viven en la calle y quitan otro dinero? Ellos deberían de enfocarse en eso. No di que si tú eres homosexual, si te gustan las mujeres, si te gusta un cate, si tú gustas un perro. Tú no tienes que ver con eso, papá. Es algo mío, íntimo. Tú no tienes que ver con eso. Yo no sabía que hablando de eso, de militares homosexuales, Iván, encontrarán a un general y a un cabo teniendo relaciones. Tú estás relajando. Pero eso es, ¿a dónde pasó eso? ¿A quién en el país? Sí, eso sonó mucho. ¿Cómo? Por los lados de guerra. ¿A un general? Y a un cabo. ¿Teniendo relaciones? Teniendo relaciones. ¿En un cuartel? En un cuartel. Al cabo le metieron 30 días. ¿Al cabo? Al cabo. No, pero que no debieron meter al cabo 30 días. No. ¿Y al general? Ay, muchachos, al general le metieron. No, vamos, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no.